¿Qué es el TECIMECO Navegación? TECIMECO Navegación es una empresa habilitada por el Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén y cuenta con todos los permisos necesarios para realizar de una excursión náutica de manera segura y confortable y amigable con el medio ambiente. Estamos navegando en el río Limay, río Neuquén y río Negro. Iniciamos el paseo desde enfrente del edificio vidriado del paseo de la costa, río abajo por el río Limay. Una vez que llegamos al primer brazo del río Neuquén, lo remontamos para poder navegar completamente en el río Neuquén y luego iniciamos el descenso hacia la confluencia bordeando la Isla de las Aves. Un lugar súper natural donde podemos ver una colonia de cisnes de cuello negro, de jotes, bihuá, garza blanca, garcita, garza mora, guala, gallaretas. Un montonazo de aves que están muy tranquilas en su estado natural y nosotros las vamos reconociendo y explicándole a toda la gente que está realizando la excursión cuáles son las distintas aves y además les contamos todo lo que respecta a los ríos Neuquén y Limay, dónde se forman, cuántos kilómetros recorren, etc. Estamos trabajando los días sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana, corrido cada una hora y también los días feriados. Nos pueden encontrar en las páginas de Facebook e Instagram como Tecim Econavegación. Mi nombre es Eric Sima, soy de Tecim Econavegación y los invito a todos a que puedan conocer la confluencia del río Limay con el río Neuquén.